Carpintero de mi tierra Mi alma contenta, cualquier herramienta le rinde mejor Huele la cedra en sus manos y arroble su corazón Siempre en la misma tarea, golpea y golpea, martillo y formón Siempre en la misma tarea, golpea y golpea, martillo y formón Carpintero, lindo oficio, quien no lo quiere aprender Déjeme maestro que cante lo noble y fragante que hay en su taller Déjeme maestro que cante lo noble y fragante que hay en su taller Muy bueno mis amigos, que alegría de volverlos a ver Bueno, acá estoy yo en mi taller de trabajo Hoy vuelvo a traerles una zambita muy linda, la zamba del carpintero Y bueno, vamos a empezar a hacerla Un tema de Ríos y Gutiérrez Y bueno, lo bueno es que lo acoplen al repertorio Una zamba que han interpretado muchísimos artistas y de los buenos Así que, bueno, lo vamos a empezar a hacer Como ven, un capo traste en el primer traste Quiero decirles que si lo transportan al tercero Van a estar sonando exactamente igual que los cantores del ALBA Una versión que hicieron ellos hace muchos años Y bueno, yo por una cuestión de voz No lo puse en el traste 3 Sino que lo puse en el traste 1 Para poder trabajar ahí Y no acoplar mi voz que no es muy buena La acople en ese traste Pero les repito, si lo hacen en el capo 3 Van a estar exactamente igual que la versión de los cantores del ALBA Bien, vamos a empezar Para la intro, que es lo que más nos interesa Yo siempre hice una posición de la menor Ya los que me conocen saben que no es la menor Que es, siempre hablo de posturas Como si fuera un la menor, un do mayor Como si la guitarra empezara en el primer, acá Donde está el capo traste Ahí empezaría la guitarra Bien, entonces, vamos a hacer Desde la cuarta cuerda Vamos a bajar Bien Y vamos a hacer esta posición Que estamos hablando del quinto traste a partir del capo Es una posición de intervalo de sextas Y vamos a alargar ahí Otra vez Bien 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 O sea que hicimos Acá Desde el quinto al séptimo Pueden arrastrar Entonces hacemos Bien, es un arrastre Y nos quedamos ahí Y empezamos a subir Vamos subiendo Bien, es un arrastre Bien, es un arrastre Y nos quedamos ahí Y empezamos a subir Vamos subiendo Bien Otra vez Hacen esto Bien O sea que hacen Otra vez Porque vamos a pasar a otro acorde Acordate La menor Y largamos Desde la cuarta cuerda Me pierdo Me pierdo porque Claro, como no voy al ritmo original Me suelo perder porque Claro, uno ya está tan acostumbrado a manejarlo Que uno se va perdiendo al tratar de Relentizarlo, ¿sí? Pero bueno Vamos a hacerlo lo más despacio posible Para que se pierda el tema de la canción Y el ritmo La cuestión es que saques la intro, ¿sí? Vamos que no es difícil Vamos a ir a la primera parte Que es a partir de la menor Bien Vamos ahí Hacemos tercera y primera Bien Vamos subiendo ¿Ven cómo bajan? Hasta ahí es la primera parte Luego vamos a alargar un Re menor También desde la cuarta cuerda Pero acá sí Van a ser varias veces ¿Lo ven? Ta, 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 ta Bien Cruzan Ahí van a hacer un dibujito Es Es rápido Es rápido Bien, vamos a ir desde la segunda parte Porque se acoplaron muchas notas Que fueron muy rápidas Y quizás no hayas visto cómo se ponen Pero bueno Lo de la primera parte ya está Ahora te lo vuelvo a repetir No te desesperes Ahora lo volvemos a repetir Pero desde la segunda parte Es el dibujo Bien Y ahí sacamos un Mi7 Y ya alargamos el tema Un Mi7 Y la menor Y alargamos el tema Bien Lo vamos a hacer una vuelta toda completita Despacito No hace falta que vayamos tan ligero Después lo ponemos al ritmo original Pero ahora vamos despacito Y no voy a hablar, ¿sí? Vamos a ir lo más despacito posible Para que lo puedas sacar Acordate Cuarta cuerda y bajamos Y ritmo de Samba Y ritmo de Samba Bien Bien Ahora lo volvemos a repetir otra vez Pero ya a un ritmo original La cosa es que lo vayas Mirando Agrandando tu pantalla de tu computadora Ordenador Móvil Celular Lo que tengas La cuestión es Que Bueno, se vea bien Y se pueda ver grande Bien Entonces ahora Para los Para las primeras estrofas Para las primeras estrofas Varían algunos acordes en la segunda estrofa Y luego viene el estribillo Entonces, para las primeras estrofas siempre es Es Carpintero de mi tierra Fa mayor La menor Fa mayor Salteño trabajador Un sol siete Y un do mayor Un mi siete ahora Que con el alma contenta La menor Cualquier herramienta le rinde mejor Cuando dice cualquier herramienta le rinde mejor Viene el bis Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Viene el bis Viene el bis Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Vamos a la segunda estrofa La segunda estrofa es Huele la cedro sus manos Es lo mismo Y arroble su corazón Lo mismo Siempre en la misma tarea Lo mismo Lo mismo Pero ahora dice Golpea y golpea O sea que hacen un fa y un do Golpea y golpea Martillo y formón ¿Ven? Golpea un fa mayor Golpea y golpea Martillo y formón Siempre en la misma tarea Y otra vez Golpea y golpea Martillo y formón ¿Bien? O sea que la segunda estrofa En la En los últimos versos Acople un fa Golpea y golpea Golpea y golpea Martillo y formón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea Martillo y formón ¿Lo vieron, no? Entonces Ahora viene el estribillo Para el estribillo Largamos en un fa Posición de fa Tipo fa Como si empezáramos acá Fa Fa mayor Dice Carpintero Lindo oficio Un mi menor Sol Sol siete O séptima ¿Quién no? ¿Quién no lo quiere aprender? Un do mayor Ahora hacemos un mi siete Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante Que hay en su taller Todo lo mismo Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante Que hay en su taller ¿Bien? Bueno amigos Ahí vamos Despacito Vamos sacándolo Como podemos Recordar que Bueno La intro la vamos a hacer Una vueltita Un poquito más rápida Para que Registres en el oído Como es Recordar que Cuando terminamos La primera parte de la Que terminamos una parte Y luego viene el re menor Este re menor Tienes un poquito más rápido Entonces Para hacer la intro Vamos a hacer A ver Vamos a hacerlo ahí Recuerden hacerle ese dibujito Yo siempre le recalco el dibujito ¿Bien? Es que es más fuerte que yo Le tuve que recalcar el dibujito Es para que no se lo olviden ¿Eh? Porque es Pues vamos otra vez Vieron como sonó ese famoso dibujito Que es muy ¿Eh? Que lo hace muy bonito Y ahí largamos el tema ¿Bien? Bueno amigos Es todo ¿Eh? No hay más Y además Practicarlo lo más lentito posible Como ustedes puedan Hacerlo Este es un tema Que está muy bien Porque por ejemplo Puedes aprender La primera parte Y un día O dos Y después agregas La otra parte Desde a partir del re Si no queres hacerlo todo junto Y ves que te olvidas De algunas notas Entonces lo que podes hacer Es largarlo de ¿Bien? Y ahí ya te quedas ¿Eh? Podes practicar esa primera parte primero ¿Eh? Hasta que te canses ¿Eh? Y después Ya podes largar la segunda Y practicar Saber que tiene Desde la Una primera parte Y desde el re menor ¿Bien? Y ahí terminamos Y ahí después empezás los acordes Y empezás a practicar los acordes Esta es una de las mejores formas De este Hacer introducciones Porque Tuvo dos cortes Una primera Y luego tuvo Una segunda A partir del re menor Entonces te permite Que practiques primero Primero Que vaya grabando en tu oído Y luego Este lógicamente Que pueda ser la segunda parte Y luego la tercera parte Son los acordes Ya ¿Bien? 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 Eso es la primera La primera estrofa ¿Bien? Esto es una aclaración Porque me decían Y cómo se practican Y cómo se practican Y cómo se practican a veces Las intros O memorizar A veces hay intros Que son un poquito más largas Y cuesta memorizarlas un poco Entonces Tratamos de que Bueno Esta está muy fácil Yo tengo muchas fáciles en el canal Donde se divide Se divide en do Por ejemplo Porque lo corta un acorde ¿Bien? Acordate que Estamos tocando Una sola guitarra Si fueran dos Estos acordes Te lo hace la segunda guitarra ¿Si? Vos ya no lo estarías haciendo ¿Eh? Porque te dedicarías Nada más que hacer la primera guitarra ¿Bien? Pero para Para todo Como somos una sola guitarra Hacemos todo junto ¿Bien? Y ahí largamos el tema ¿Bien? Bueno mis amigos Espero que les haya servido Bueno Yo me voy a quedar acá Haciendo unas cositas En mi En mi galpón de trabajo Y bueno Quería enseñarte este tema Y dejártelo Así lo van acoplando Al repertorio Ya de muchas canciones Que hicimos Y vienen muchos Muchos temas Hay muchos pedidos de temas Y bueno Hay que Voy recordando alguno Y sacándolo Lo mejor posible Y tratar de Hacerlo lo más lento posible Para que ustedes puedan Este Seguirme Alguien por ahí dijo Que el folclore Se aprendió de ojito ¿Si? Y es verdad Es verdad Como yo aprendí Yo aprendí mirando Antiguamente Eran otras épocas Y estos canales No había No existía Y la única forma De sacar estos temas Era ir a un A una peña A un lugar Donde estuvieran guitarreando Y tocando Y ver lo que hacía el artista Entonces Ahí usábamos Esa memoria visual Que es la que yo Quiero que ustedes logren Durante mucho tiempo Con estos videos de YouTube O sea La esencia de estos videos Es que ustedes aprendan Mirando ¿Eh? Mirando Porque para mí Sería muy fácil Colocarle tablaturas Como me las piden Millones de tablaturas Pero yo las tablaturas No las sé hacer ¿Si? Yo apenas grabo con un celular Y es lo que hay No hay más Entonces este Yo tablaturas No voy a poner Pero bueno El tema es que Vos vayas mirando Y estas redes O estas computadoras Te dan O el celular Te dan Eso de ralentizarlo O tratar de ir pausando Para ir copiando Lo que ves acá ¿Bien? Mis amigos Si les ha gustado el video Denme un like O dame un like Y te veo en el próximo tutorial ¿Si? Desde ya Muchas gracias por estar ahí Y yo voy a seguir tocando un poquito Gracias mis amigos Hasta la próxima Chau